Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing. Sí, es un unboxing enorme, enorme. Ahora sí, en serio. ¿Por qué? Porque se trata del nanoguante. Pero no el nanoguante que les había enseñado la vez pasada. El nanoguante de Iron Man, sino el nanoguante de Hulk. Digamos que el predecesor de eso. El que se hizo para cargar las gemas del infinito. Y que gracias a eso revivió al mundo entero. Y que se armaron los guamazos ahí. Todos los vengadores contra todos los secuaces del buen Thanos. Hoy les voy a mostrar ese, justamente ese nanoguante. La vez pasada ya les había enseñado este nanoguante. Que es el nanoguante, digamos que adecuado a la mano del buen Tony Stark. Pero llegó ya la versión de Hulk. Hulk version y lo podemos ver aquí justamente en esta caja. Es una caja normal, como de cartón. Sin embargo, en esta caja como es una edición especial de Hulk Toys. Pues estos muchachos se aventaron el buen detalle de imprimirle un poquito de color a Avengers Endgame. El nanoguante tamaño real en la versión de Hulk. Les voy a hacer algunos detallitos. Aquí están las marcas involucradas. Life Size Masterpiece, Hot Toys y Marvel. Se unieron para crear esta versión de Hulk del nanoguante. No confundir con el que ya existía. Que justamente les hice esa referencia con este nanoguante. Que es como tamaño real y tal tamaño, digamos que humano. Este, más o menos adecuado al tamaño de una mano normal. No confundir con los guantes del infinito que ya existen. Y que se pueden portar. Que se pueden inclusive mover los dedos. Esto es otra cosa. Digamos que tiene un nivel de detalle mucho más grande. Vamos a pasar a la apertura. Tiene un detalle mucho más grande. Más estético. Más de colección. Menos para tocarse, la neta. Los otros sí puedes jugar un poquito más con ellos. Porque pues para eso son. Para ponértelos y jugar a hacer diferentes figuras con los dedos. Pero esto obedece un poquito como a la parte de los coleccionistas. Alguien que quiere tener el nanoguante. Una réplica, una a una. Una réplica tamaño real de lo que se usó en la película de Endgame. Nada, el otro mundo. Empiezas a abrirlo. Las otras caras de la caja. Pues también aparece ahí como la leyenda del nanoguante. Y aparece también las medidas. Las medidas, el peso. Sobre todo para los temas de transportación. Pues debe estar muy claro en las aduanas, etcétera, etcétera. Lo que se está transportando. Luego en la parte ya de abrirlo. Como ya es tradicional. Pues aparece un primer cartón. Y después el unicel. Y aquí comienza el show de Alex contra las cajas. La verdad es que fue mucho menos doloroso que la vez pasada. Y de entrada lo abres y lo primero que te sale es esta litografía de colección. Que salió también justo en la versión del nanoguante de Iron Man. También tiene una litografía de colección en la versión de The Hulk. Aquí está esta litografía. El nanoguante. Versión coleccionable de tamaño real. Del otro lado aparecen los créditos de las personas que fabricaron esto. Y aparece entre paréntesis Hulk version. Por no dejar y para hacer la tradición del unboxing completa. Vamos a quitar el celofán. Y vamos a sacar lo que tiene justamente. Ahí lo tienes. El nanoguante. Básicamente es una fotografía. Y aquí están las especificaciones técnicas. Que te dicen un poquito más acerca de lo que hicieron Hot Toys, Life Size, Collectives y Marvel. Los Avengers han tenido su batalla más grande. La batalla final contra Thanos. Llamada Avengers Endgame. Y los héroes más grandes de la tierra. Fueron al pasado para recobrar las gemas del infinito. Estas piedras del infinito creando el nanoguante. Para tratar de traer a todo mundo a la existencia. Hulk fue el que se ofreció para aportar el guante y salvar al universo de este caos tan masivo que ha tenido. Dicen que después de haber recibido mucha retroalimentación muy positiva con el debut de Avengers Endgame. La exhibición que hizo Hot Toys. Están muy contentos de anunciar el nanoguante tamaño real. Versión de Hulk basado justamente en la saga del infinito. Está inspirado en este debut cinematográfico de la clásica armadura dorada con rojo. Y el nanoguante tamaño real que fue inspirado en la durabilidad y autenticidad de 72 centímetros. Y esta aplicación del diseño de la armadura también. También tiene unos foquitos de LED donde se pueden percibir las gemas del infinito. Que tiene dos modos en que se prende y se apaga y otro que se queda encendido. Este es el nanoguante 52.5 centímetros de alto y 72 centímetros en la base. Exquisitamente con la autenticidad de lo que vimos en el nanoguante de la versión de Avengers Endgame. Así es con un rollo como tipo metálico en la aplicación de este guante. Y aquí te dice básicamente lo mismo que nos mostraron la vez pasada. Tiene la mismita tecnología para encender y apagar. Para hacer como quitar y poner algunas de las gemas. Y para tenerlo como display. Si ustedes se perdieron el nanoguante que abrimos del buen Iron Man. Búsquenlo en este mismo canal de la lata donde tenemos muchísimos unboxings. Entre ellos este. Pero bueno vamos a sacar. Tenemos que ver más o menos cuál es el derecho, cuál es el revés. Aquí aparece el enchufe para que lo puedas conectar directamente a la energía. Y pueda encender. Más allá de eso también puedes tú tenerlo con algunas pilas. Por si lo pones en alguna parte donde no tengas acceso a la luz. Como vimos la vez pasada en el unicel. Aparece como aquí en repujado el logotipo de Avengers Endgame. Y el nombre, el nanoguante. Versión tamaño real de colección de el Runhawk. Les puse ahí el otro guante para que tengamos la comparación sobre todo de tamaños. Y de calidad, de color exactamente. Todos y cada uno de los detalles que puede tener esto. Entonces de entrada lo sacaremos. Tiene la base. Pero mira como este es tan grande. Tiene ya la base integrada al parecer. Y aquí está. Protegido con plástico. Pasamos aquí a quitarle los plásticos para que pueda lucir mucho mejor. Tiene plástico arriba. Tiene plástico abajo. Eso es lo que quería checar. Si se quita de la base. Se quita de la base. Es una base mucho más robusta. Mucho más grande. La base es exactamente igual a la otra. Son los dos iguales. Es una réplica casi exacta. Solamente lo que cambia son las dimensiones. El logotipo de Avengers Endgame. Y como ya se los platiqué la vez pasada. Aquí es la toma de corriente directamente. Que va a alimentar de energía a todo el guante. Y por la parte de atrás. Existe el switch. El switch que hace que puedas conectarlo a la energía. A la electricidad. De tu casa, de tu oficina, de donde sea. Y ahí está. Y por otro lado, está esta pieza de colección masiva. Pesa cañón. Muy cañón pesa esto. No tiene nada que ver en cuestión del peso con el otro guante que vimos que se puede portar. Que puedes meter la mano. Pesa mucho. Y además tiene un nivel de detalle mucho más cañón. Ahorita les hago unos paneitos para que se den cuenta cada uno de los detalles que tiene tipo armadura de Iron Man. Obviamente, porque sí, es la versión de Hulk. Pero está basado en el traje de nanotecnología del buen Iron Man. ¿Qué pasa con esto? Pros y contras. Muchos más detalles de la película. Pero no se mueve nada. No se mueve ninguno de los dedos. No es una figura articulable. No se mueve nada. Todo está totalmente rígido. Y como ya se los dije en varias ocasiones, no puedes meter la mano. Esto nada más tiene hueco para que puedas tú, con la misma figura, pueda embonar en la base. Si obedece a la lógica esto, voy a poder quitar la tapa igual que en el otro guante de una forma bastante fácil. Así es. Esto se siente un poquito más delicado. Ahí está. Nada más lo tienes que hacer que salga bien. No lo tienes que jalar porque si no, lo vas a romper. Y aquí aparece obviamente el switch y las pilas. Aquí metes las pilas y el switch para encender y apagar. Vamos a encenderlo seguramente porque estamos en la intemperie y con la luz. No se van a percibir tanto los colores de las gemas, pero ahí te va. De hecho, no se perciben absolutamente nada, pero tenemos pilas, claro que sí. Listo, ya pusimos pilas y ahora sí. Veamos. Aparecen, ahí están las gemas del infinito en sus colores originales totalmente prendidas. Y este es el otro modo. Si se pueden fijar, está parpadeando. Está parpadeando. Es como hacer que las gemas cobren un poco de vida. Esas son las dos formas en que puedes estar encendiendo las gemas totalmente prendidas o con un ligero parpadeo. Y aquí lo apagamos. Para conectarlo de nueva cuenta, aquí está la tapa y tiene estos como, ya lo vieron, como una especie de taquetes de plástico. Que va a ir directamente a los hoyos que tiene el guante. Uno tiene bronca. Ahí está. Nada más con pura presión. Escucharon el click. Y ahí lo tienen, muchachos. Es una verdadera joya. Ahí están. Las dos son manos derechas y son casi idénticas. Sí tiene cosas distintas. La colocación de las gemas es perfecta. Todas corresponden al mismo lugar en donde están. Pero sí tiene cosas distintas. Y lo pueden checar en la parte más como hacia el brazo. Como tiene estas partes doradas y tiene detalles mucho más robustos que le dan más ondita. Tiene todos estos detalles que están en el brazo y en el inicio de la muñeca. Estos dorados. Y que justamente el otro guante no los tiene. En la parte de los dedos es prácticamente igual. Nada más cambian, obviamente, las dimensiones. Pero sí tiene algunas diferencias. La parte de la palma. Vuelvo a lo mismo. Se incrementa aquí el grosor. No solamente el tamaño. Si no le meten algunos detallitos en color oro. También tiene algunas variaciones en esta parte. Esta es como la comparación directa a los dos nanoguantes. Tanto el de Iron Man como el de Hulk. Que simplemente crece en dimensiones. Pero sí tiene algunas adecuaciones distintas. Acá tiene un rollo más metálico. Ahí lo tienen. Ambos son nada más para exhibir. Ahora pasemos aquí a montarlo. Digamos que ellos decidieron que se debe de exhibir de esta forma. Enseñando las gemas. La parte de atrás es una figura a 360 grados. Que la pueden checar y la pueden disfrutar de todas partes. Pero para exhibirla así es como la van a ver de frente. Si se fijan también la base tiene su variación. Esto es como más cuando se juntan los Avengers. Y están a punto de viajar por el tiempo. Y esto es algo mucho más tradicional. Espero que les haya gustado este guante. No sé qué opinión tengan ustedes acerca de esto. Ahí están los precios sugeridos. Esto apenas llegó en el 2020. Esto está fresquecito. No había llegado a las manos de los mortales. Y ahora ya lo puedes adquirir en diferentes formas. Y ahí están los precios que nos hemos topado. Hay lista de espera se dice por ahí. Pero ahí lo tienen muchachos. Esta es la versión de Hulk. Del nanoguante del infinito. Yo soy Alex Motil. Espero que les haya gustado este unboxing. Y si quieres ver más unboxings del mundo cinematográfico. Del mundo audiovisual. De todo lo que tiene que ver con esto que es el entretenimiento. Por favor, métete aquí mismo a la lata. Te dejamos en el link la lista de reproducción completa. De los diferentes unboxings que tenemos para ti. Yo soy Alex Motil. Mientras tanto, vámonos que aquí es Pantan. Pásenlo chido. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.